Después de algunos años de retiro, los Mopeps están de vuelta en una nueva película cargada de mucha aventura y diversión. No se pierdan el primer avance de los Mopeps, la película, con el sello indiscutible Disney, aquí en Somoscine.com. Vivimos el cine como tú. Tratamos de reunir a la vieja pandilla de nuevo. No hemos hecho esto en mucho tiempo. Sus fans no los abandonaron, el mundo no ha olvidado. Sé que es imposible, pero tenemos que tratar. Hoy volverá la música. Es tiempo de encender las luces. Veremos a los Mopeps. ¡Bien, muchachos, adelante! ¡Guau! No puedo creer que otra vez estemos juntos. ¡Sí! Perdón, es que me emocioné. Los Mopeps siempre han buscado integridad artística, no trucos baratos. ¡Miren! ¡Zapatos chillones! Creo que será una película extremadamente corta. ¡Oh, mira! ¿Qué es eso de allá? ¿Dónde? ¡Ah! Arrójame. Creo que es una cerca eléctrica. ¡Puedes hacerlo! Es una cerca eléctrica. ¿Sí? Tal vez no necesitas que todo el mundo te ame. Tal vez basta con una persona. ¡Oh, Karmic! ¡Karmic! 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 No me importa lo que otros digan. Yo creo en ustedes. Y en ti. ¿Creen que debimos rentar un auto más grande? Muy pronto. Nada se compara con la película de Los Muppets. Jason Segel, Amy Adams, Karmic la Rana y Liz Piggy. ¡Ah! ¡Me dolió! Los Muppets. 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 Los Muppets.